Buenas tardes, pues vamos a preparar un pi. Para preparar un pi tradicional yucateco necesitamos hoja de plátano, epazote, tomate, cebolla, chile habanero, pollo, puerco, masa y el col. Ahora vamos a preparar un pi. Estos palitos se los quitan a la hoja porque nos va a servir para amarrar nuestro pi. Ponemos los palitos, agarramos nuestras hojas que antes ya las limpiamos, por supuesto, están limpias. Acomodamos las piezas. Mientras más hoja mejor porque esto va a ir al horno. Esta masa previamente le eché sal, recado rojo y manteca. Eso es al gusto de cada persona. Si le quiere poner mucha manteca, poca manteca o suficiente cada kilo. Vamos haciendo como si fuera un pocito. A mi no me gusta el pi muy grueso, mi madre si me enseño. Poco a poco se va armando. Lo vamos armando a los lados para que vaya agarrando que se vea como un pocito. Como ven, no está muy grueso. Le vamos poniendo según vayamos nosotros mismos calculando. Ahora le vamos a ir poniendo la carne. Esto es carne de puerco. Normalmente nosotros le echamos las costillitas porque eso le da sabor. Eso le da sabor. Y ahí está el pollo. Ahí está el pollo. Pollo, puerco que se coció con un poco de recado rojo, flor suiza, sal, pimienta, epazote. Porque ese caldo es lo que nos da para preparar el col. Para mi es una delicia. Y en ninguna casa yucateca falta el pi. En estos días. Lleva tomate, epazote, tus hojas de epazote. Y no puede faltar el chile habanero. Este es una delicia. No es por nada, pero hasta hambre da. Y todavía no está listo. Ahora le ponemos el col. Con las manos. Pero antes de prepararlo, eso sí, la comida para mi es sagrada. Hay que lavarse las manos. Antes y después. Este es un delicioso pi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!